De mi corazón se va Despedida otra vez Y de los besos Que dan No se hace Cargo después Si pudiera despertar Enredado ahí en tus pies Si pudiera imaginar Una historia de amor Donde no estés Si mi corazón guardara los secretos Si yo fuera más discreto frente a vos Si tu corazón no fuera un cementerio Sin fantasmas ni misterios Para ver Donde nada queda Si pudiera conquistar Un ratito de tu voz Le pediría que diga que todo está bien por favor Quedémonos Quedémonos Si mi corazón guardara lo secreto Si yo fuera más discreto frente a vos Si tu corazón no fuera un cementerio Sin fantasmas ni misterios Sin fantasmas ni misterios Para ver Donde nada queda Si tu corazón no fuera un cementerio 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 Teo�만 Si tu corazón no fuera un cementerio Sinogue Con odbornos